Virgo Para Virgo, ay Dios mío Esta carta no me gusta mucho y me asusta un poquito Ella dijo, ay Dios mío Soy del signo de Virgo El 9 de espadas hablan de que van a estar muy internos Se van a estar como buscando ustedes mismos Y hay algo que no te complace Y es que ustedes se pueden poner quisquillosos Yo también porque soy del signo de Virgo Este Mercurio Retrógrado te va a hacer recordarte Ponerte nostálgico Las preocupaciones Pero según lo que dicen las cartas Fíjate que va a ser solamente un periodo De terminar de sacar las tristezas El duelo Las frustraciones y el miedo Lo vas a tener a flor de piel por lo visto en estos inicios O sea que puede ser hasta los primeros días del mes de noviembre Yo te diría que máximo hasta el 9 de noviembre Si eres del signo de Virgo Y luego los miedos que tenías de que algo no se dieran Se disipan porque te dan una buena noticia Todo comienza a cambiar Este ciclo en estos primeros días de Mercurio Retrógrado Para Virgo los va a hacer reflexionar Y terminar de sacar de adentro hacia afuera Lo que estaba guardado Por lo visto los últimos días como que van a ser un poquito más amigables Y van a buscar esas soluciones de bueno Si tenía miedo lo enfrento Si tenía una frustración también lo enfrento Y si tenía una tristeza vienen buenas noticias para ustedes Es solamente el principio de la película Virgo de solo ascendente Este es un momento en que es muy importante atajarte a ti mismo Porque Mercurio también es el regente de Virgo Y al estar transitando en el signo de Scorpio para ustedes Mueve ese deseo de estar como revisando constantemente Todos los detalles de los procesos que quieren hacer O de los que quieren cerrar Entonces vamos a dividirlo en pequeñas metas Para que no te frustres en darle vuelta a todos los eventos sin avanzar Cuidado con viajes cortos Si puedes postergarlo mejor Y si no Chequea el automóvil Si te vas a mover De hecho si te vas a mover en la ciudad también Porque pudieran haber desperfectos Que tú no ves Porque estás embuido en tus procesos emocionales Y lo dejas pasar También será un momento para cerrar asuntos del pasado Con hermanos o personas cercanas a ti Que tú sientas como hermanos Aunque no sean de la familia O no lleven el mismo apellido Sin embargo De verdad Para ti Muy importante No quedarte patinando en el asunto Porque si no La tendencia es a diluir Tengo un proceso emocional Totalmente infructuoso Y te vas a sentir profundamente frustrado Que todo ese malestar Dule los primeros días Si eres del signo de Virgo Y luego te lo sacudes Y sigues adelante Exactamente